La ciudad de Tenerife la batería y no nos íbamos a ninguna parte no nos íbamos a ninguna parte nos vamos a ayudar aquí a la gente de esta amiga pero es que no sé dónde están pero tienes el número y llamamos a algo no importa no importa, te lo chingo te lo cuento, te lo cuento 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 que he bebido mucho yo creo que no lo suficiente ¿de dónde? ¿qué te parece si bebemos un poco más? ¿más? ¿por qué no? ¿por qué? porque estoy borracho ¿y? ¿es la primera vez? ¿que te emborrachas? yo no bebo nunca mira, vamos a unas escaleras que están ahí ¿una escalera? sí ¿para qué? pues para sentarnos porque tú no te sentas te vas a caer venga, ven es que no puedo caminar bien dame la mano, dame la mano la mano no, no, esta no es buena idea, no puedo caminar ¿quieres ir a tomar un poco? ¿un poco? ¿quieres que mi mano compre más? ¿más? ¿y vais a tomar juntos? ¿quieres más? sí yo todavía tengo un poquito no, vais a comprar más de la tienda ¿y luego qué hacemos? y luego vais a tomar algo y yo vengo voy a ver piso y vengo por vosotras ¿vale? 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 ¿estas bien? ¿estas bien? ¿mucho? Es que llevo bebiendo todo el día Ah, ¿estás cansada? Es que no sé dónde estaba Era en... Tengo el cargador de iPhone ¿Tienes cargador? Sí, ahí en el hotel ¿En el hotel? Sí ¿Pero y a dónde vamos? ¿Al hotel? Sí, hay hotel aquí, ¿no? ¿Es lejos? ¿Es lejos? Ahí es que estoy hablando Mira Es que no puedo caminar Mira, comprar Cerveza ¿Más cerveza? Sí ¿Pero tú crees que yo puedo beber más? Sí Vivir contigo, ¿ok? ¿Eh? Comprar, yo comprar Tú compras Tú me invitas Sí Yo invito Yo invito y vamos al hotel Al hotel Sí, cansado un 10 minutos Cuando viene ese hermano Sí Carga el teléfono Cargo el teléfono Sí, llamaré tu amiga Y le esperamos a tu hermana Sí Y salir Salimos en tres Tres Ah, tu amiga Aquí, ¿ok? Hola ¿Eh? Yo Tú Y tú Y mi hermano Salir aquí ¿Cuánto vienes mi hermano a hotel? Y salir Yo creo que voy a esperar a mis amigas aquí ¿Tú puedes esperar aquí? Vale Sí, porque es que yo no... Es que he bebido mucho Y me encuentro mal Pues vamos a ver Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde? Es que llevo toda la mañana bebiendo No Es que trabajas ahí Sí Ah ¿Y tú dónde vienes? ¿Eh? ¿Dónde vienes? Ya aquí ¿Segura? Sí Hola ¿Dónde vienes conmigo? Sí ¿Cómo te llamas? Sí Sí Sí